Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Chandra y soy una católoga de lenguaje y soy de los Estados Unidos, pero ahora vivo en Alemania donde yo trabajo con niños de familiares militares. Entonces, yo me gustaría hacer unos videos para ustedes para compartir unas estrategias que pueden usar con sus hijos si tienen algún retraso de lenguaje, problemas con la articulación o la pronunciación o si usted quiere más información sobre patología de lenguaje en general. Entonces, hoy lo que me gustaría compartir es cómo leer libros con su hijo si tiene un retraso de lenguaje para que mejor pueda aprender y grabar vocabulario nuevo. Espero que lo disfruten. La primera cosa que les voy a decir es que tienen que hablar en frases cortas. ¿Por qué? Porque si su hijo no está usando frases largas en su hablar, su dicho, no puede entender tantas palabras a la misma vez. Entonces, usted tiene que hablar en frases cortas mientras está leyendo. Entonces, si está leyendo un libro y hay muchas palabras, solo decir lo que está en la página que tiene una o dos palabras. La segunda cosa es que debes apuntar con el dedo a las imágenes de mi página. Por ejemplo, aquí tengo un libro que se llama Mis primeras palabras. Hay muchos objetos en la página y no voy a decirlo todo a la misma vez. Voy a compartir solo uno con mi hijo como el reloj. Y después voy a esperar para que mi hijo, el niño, pueda repetir o imitar mis palabras. Es importante seguir el interés del niño. Por ejemplo, si el niño está apuntando a los bloques, usted debe decir bloques para que él pueda tener esta idea en su mente que, ah, esos son bloques. Y yo oí esta palabra mientras yo lo oí. Si usted tiene algunas palabras específicas que quiere que su hijo aprende, usa esos. Por ejemplo, palabras como leche, como yo quiero. Palabras cortas y claves que usan diariamente. Pero además de eso, hay también objetos como objetos de la casa, comidas y animales, pero también objetos y verbo. El libro se llama Abuela. En la primera página, aquí, puedo decir, wow, volar. El verbo volar. Autobús. Otobús. 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 Tentar. Abuela. Niña. a pájaros. Da de comer a los pájaros. No estoy leyendo las palabras porque son demasiados. Hay bastantes palabras allí y un niño con un retraso de lenguaje no puede entenderlo o imputar. Es importante usar frases cortas y también apuntar con el dedo de lo que estás hablando, lo que estás señalando, perdóname. Entonces, esas son las tres cosas más claves si usted quiere mejorar cómo lees libros con su hijo. Usar frases cortas, apuntar con el dedo y seguir el interés del hijo porque si el niño está mirando otro objeto y usted diga el nombre de otro objeto se va a confundir. Entonces, siempre seguir el interés, la mirada y los dedos, por supuesto, los dedos. También me gustaría decir que si usted no tiene acceso a libros en español, está bien. Usted puede usar un libro en inglés porque no tiene que usar las palabras en la página. No tienes que leerlo porque eso no es el punto en este paso del desarrollo. ¿No? Estoy hablando de de los niños que son pequeñitos, son todavía aprendiendo lenguaje y que son hablando en gestos y uno o dos palabras. No están hablando en frases. Y eso es todo. Ojalá que les haya ayudado un poco y usted tiene alguna pregunta, alguna duda. Por favor, dígame. Les voy a dar mi correo electrónico en la descripción del video. Por favor, pueden contactarme con cualquier cosa. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!